O have, o have, daddy. O have, o have, o have, o have, o have, o have. O have, o have, o have, you know what we do, man. Let's do this. Come on, daddy, daddy. Ella hace todo por seducirme y yo voy y voy y voy haciendo lo que ella me pide y yo voy y voy y voy porque fue la que siempre quise y yo voy y voy y voy si estoy con ella, no es un crimen y yo voy y voy y voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, 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 fue la que siempre pide. Y yo voy, 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 si estoy con ella es un crimen. Y yo voy, 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 voy. Que nadie me la vele, que todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, que todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Que nadie me la vele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, dale hasta el suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Motivando palayar, palayar. Presento que la disco estallar, estallar. Anunciando todo pa'l suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Yo estoy haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Yo estoy haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Yo estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Yo estoy haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Yo estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Yo estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Ella me cura cuando estoy al calmo de amor. Me la probó, pero único es tu sabor. Me encanta tu color. Bañada en sudor. Tu figura rompe todos los esquemas. Descontrola todo mi sistema. Dándole hasta abajo, tú eres candela. Quiero sacudirte la arena. Ay, nena. Estaba motivando pa' la hallar, pa' la hallar. Presiento que el disco estallara, estallara. Estaba enunciando todo pa'l suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Y yo voy, voy. 아, no es un crimen. Gracias por ver el video.